Hola a todos, soy Manu, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de 5 beneficios que tiene el ayuno intermitente. Probablemente ya has escuchado hablar sobre el ayuno intermitente, de hecho en los últimos 2 o 3 años es uno de los términos más buscados cuando se trata de pérdida de peso. Y aunque la pérdida de peso puede ser un beneficio, realmente ayunar trae muchos más beneficios para ti. El ayuno intermitente, como su mismo nombre lo indica, es donde durante un periodo de tiempo intermitente dejas de comer. Ayunar es lo opuesto a comer, entonces cuando no estás comiendo, estás ayunando. Tal vez el tipo más común de ayuno intermitente es el llamado 16-8, que hace referencia a las horas en las que ayunas y las que comes. Entonces, por ejemplo, haces todas tus comidas en un periodo de 8 horas. Esto se puede ver como hacer tu primera comida del día a las 11 de la mañana y dejar de comer antes de las 7 de la noche. Sin embargo, lo puedes adaptar a comer más temprano, a comer más tarde o lo que funcione para ti. Pero más que hablar de cómo hacer el ayuno intermitente, hoy estaremos hablando de cómo puede beneficiar tu salud. Y si has estado pensando en comenzar, este video te puede ayudar a solucionar estas dudas. ¿Están listas? Así es, y vamos a comenzar por la primera razón o el primer beneficio del ayuno intermitente. ¿Y por qué la primera? Porque es la razón por la cual muchas personas comienzan a hacer ayuno intermitente. Y es que el primer beneficio es pérdida de peso. Así es, pero quiero aclarar algo en este beneficio y aunque sí es un beneficio y muchas personas pierden peso al hacer ayuno intermitente, esta no debería ser la razón principal para hacer ayuno, esta no debería ser la motivación y la mentalidad no debería ser cuánto peso puedo perder con ayuno intermitente. Esto va a ser un beneficio que es consecuencia de cómo la salud de tus hormonas mejora. Porque muchas veces cuando pensamos, ay voy a dejar de comer por 16 horas al día, entonces voy a comer menos y comer menos igual a bajar de peso. Aunque personas que comen en exceso y estén en un exceso calórico, el ayuno intermitente los puede ayudar a consumir las calorías adecuadas. No es comer menos de lo que necesitamos, es comer en menos horas lo que necesitamos. Así es, entonces, si tus requerimientos calóricos son, voy a poner cualquier número, 2000 calorías, esas 2000 calorías no es que ahora vayas a comer solo 1000, no, vas a comer las mismas 2000 calorías o lo que sea necesario para tu déficit, etcétera, etcétera, simplemente en menos horas. Acá no se trata de restricción calórica, se trata de mejorar la salud hormonal. Y específicamente el ayuno va a apoyar la salud y buen funcionamiento de las hormonas insulina y grelina. Probablemente ya has oído hablar sobre la insulina, incluso de pronto la resistencia a la insulina es la razón por la cual no puedes bajar de peso o de un momento a otro comiendo lo mismo de toda la vida. Ya comenzaste a subir de peso y no entiendes qué está pasando. La insulina es la hormona encargada de decirle a tu cuerpo qué tanta grasa almacenar. No sólo eso, la insulina también es la encargada en ayudar a la glucosa entrar a las células para darles energía. Entonces cuando hay resistencia a la insulina es muy difícil bajar de peso. Una vez el ayuno, digamos cuando tú no estás comiendo, no hay picos de glucosa, no hay montaña rusa de glucosa, entonces así mismo la insulina está tranquilita descansando. Esto va a ayudar a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Adicionalmente la grelina es la hormona del hambre y muchas veces en estudios se ha demostrado que la grelina es casi como un relojito y a las horas en donde tú estás acostumbrado a comer se va a activar. El cerebro la activa antes de tú misma, digamos que hambre física. Entonces al hacer ayuno intermitente, digamos que los patrones de la grelina van a cambiar y durante las horas que estás haciendo ayuno y también durante tu ventana de alimentación vas a tener menos hambre. Porque yo no sé si a ustedes les pasa que a veces uno siente que el hambre es psicológica y que son como antojos simplemente porque uno está acostumbrado. Yo no sé si a ustedes les pasaba, yo estaba acostumbrada de sin importar a la hora que saliera de mi casa y yo en una época entraba a trabajar a las 3 de la mañana. Yo tenía que comer antes de salir y ahora lo pienso y eso nunca fue hambre, fue costumbre. Entonces bueno, este es un gran primer beneficio. El segundo beneficio es reducir la grasa abdominal y no solo la grasa abdominal como grasa alrededor del estómago para bajar de peso, sino específicamente la grasa visceral. Porque es que tener grasa visceral acumulada es una de las grandes señales de que tienes resistencia a la insulina. Cuando tienes resistencia a la insulina, la grasa en exceso se comienza a almacenar no de forma de grasa suave alrededor de todo tu cuerpo, sino como grasa dura alrededor de los órganos. Esta de verdad es una de las señales de alerta más importantes para saber si tienes o no resistencia a la insulina. A medida que le das un descanso a tu insulina con estos periodos de ayuno y poco a poco vas revirtiendo la resistencia a la insulina, esta grasa que es tan difícil de bajar suele ir reduciendo poco a poco. El tercer beneficio es que reduce la inflamación, así es, específicamente la inflamación crónica. La inflamación crónica en el cuerpo es como un estrés constante en el cuerpo que es la responsable de muchas enfermedades crónicas. Muchas veces si pensamos en todo lo que termina en itis, como artritis, inflamación crónica en las articulaciones y muchas otras, gastritis, colitis. Esto, digamos que se reduce al hacer ayuno intermitente, y acá estarán pensando como, pero que tiene que ver eso con lo otro. Y es que el ayuno intermitente reduce, digamos que ciertas células blancas que casi que atacan a tu propio cuerpo y causan inflamación. El ayuno ha demostrado bajar niveles de inflamación en el cuerpo. Un cuerpo, digamos que sin niveles de inflamación, sobre todo crónico, va a ser un cuerpo más saludable. El cuarto beneficio es que aumenta los niveles de energía. Y esto es un poco como contraintuitivo, uno pensaría como un segundo, la comida es lo que da energía, ¿cierto? Insisto, una vez más todos crecimos como, si tienes poquita energía, come, eso es que no has comido esto, lo otro, y nos estuvieron comiendo 6, 7 veces al día. Cada vez que comíamos, sobre todo si era alto en carbohidratos, nuestra glucosa feliz se disparaba y la pobre insulina también le tocaba dispararse para poder, digamos, que lidiar con esta subida de glucosa en sangre. Bueno, hoy en día sabemos que no es necesario estar comiendo cada 2, 3 horas, ¿cierto? Porque a veces pensamos como, ay, si no como se me baja el azúcar, ay, si esto o lo otro. Y de hecho, hay algo importante con este tema de se me baja el azúcar que vamos a ver en el siguiente beneficio. Pero, ¿por qué no comer nos va a dar más energía? Bueno, después de que pasas un periodo de adaptación, porque tu cuerpo tiene que ser capaz de comenzar a usar grasa como fuente de energía, y esto se llama adaptación a la grasa, o incluso entrar en el estado metabólico de cetosis, tu cuerpo va a ser capaz de usar tanto la grasa que consumes, la grasa dietaria, como la grasa almacenada en tu cuerpo como fuente de energía. ¿Qué pasa? La grasa es el macronutriente que menos estimula la insulina. Entonces vas a tener niveles de insulina totalmente bajitos, la grasa, pues precisamente, no se convierte en glucosa en el cuerpo, entonces no hay esa montaña rusa. Y cuando tu cuerpo aprende a usar la grasa como fuente de energía, no se imaginan el espectáculo que es eso. Y eso se ve evidenciado en el estado metabólico de cetosis. Muchas veces cuando pensamos en cetosis, o keto, o estar en la dieta keto, pensamos como, bueno, muy chévere todos esos beneficios, pero yo en la vida voy a dejar de comer carbohidratos. Y hay muchas personas que no les interesa cambiar su alimentación a una baja en carbohidratos, sin importar todos los beneficios que traiga, y eso está perfecto. O sea, cada uno tiene que encontrar la manera de comer que funcione para ellos y que apoye su salud, ¿cierto? Pero sí es posible entrar en cetosis sin hacer la dieta keto. Y esto se logra precisamente a través de ayunos, no solo prolongados, sino también ayuno intermitente. Entonces, este es tal vez uno de los grandes beneficios. Tú puedes ser una persona que ya estás en tu peso ideal, que eres sano metabólicamente, que no tienes ningún tipo de inflamación crónica en el cuerpo, pero evidenciando, digamos que sintiendo esos niveles de energía, es la decisión correcta para ti estar en ayuno intermitente o más allá de estar en una alimentación baja en carbohidratos. Porque este aumento de energía afecta positivamente la concentración, la productividad. Es algo de verdad que cada vez se usa más como en el mundo de biohacking, en donde hacemos pequeñas cosas para optimizar, digamos que, el día a día. Y el quinto beneficio va a ser que baja o controla tus niveles de azúcar en sangre. Esto lo hemos hablado a fondo en muchos videos, en cómo, digamos que el macronutriente o el tipo de comida que más eleva tu glucosa en sangre es precisamente los carbohidratos, porque los carbohidratos o almidones apenas entran al cuerpo se convierten en azúcar. No hay que pensar, simplemente hay, comí azúcar y si me subí el azúcar. Si comes arroz, el arroz también se convierte en azúcar. Entonces, todos estos carbohidratos que se convierten en azúcar, mejor dicho, acá no vamos a decir que la comida buena o mala, no. Simplemente, entre más alta sea tu dieta en carbohidratos, más se va a elevar tu glucosa, ¿cierto? Y más va a necesitar la insulina. Estos picos altos de glucosa o tener glucosa alta en ayunas se pueden evidenciar como prediabetes, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina o así no tengas ninguna de estas enfermedades. Los picos de glucosa traen muchas consecuencias negativas para la salud. Entonces, ¿qué pasa si no le estás dando a tu comida en forma de carbohidratos picos y picos y picos de glucosa? Tener niveles estables de glucosa durante el ayuno, porque no estás comiendo nada en esas horas, va a nivelar los niveles de insulina y, en general, va a mantener tus niveles de sangre más bajos. De hecho, ayunar baja tanto, digamos, que los picos de glucosa, que si tú estás tomando un medicamento, voy a poner un ejemplo cualquiera, metformina, pero pues hay mil, en donde el medicamento está bajando tus niveles de azúcar en sangre. Es importante que lleves este proceso con tu médico, no un médico en internet que le preguntes, no esto. Tu médico tiene que estar consciente que tú estás ayunando, porque esto puede, de verdad, bajar tus niveles de azúcar en sangre aún más y es importante, de pronto, reformular ese medicamento o bajar la dosis. Entonces, en general, yo siempre les digo, este tipo de videos son videos educativos y videos para dar información, pero nunca videos para tomar decisiones médicas que deberías estar tomando en conjunto con tu propio médico. Es algo súper, súper importante tomar el conocimiento para que nos dé poder y hacer, digamos, que las preguntas necesarias y las decisiones importantes, digamos, que he llevado de la mano con tu médico. Les voy a dar un bonus, un beneficio número 6, y este yo lo he experimentado de primera mano. Y es un beneficio que puede mejorar la relación con tu comida. Así es, muchas veces si pensamos en el ayuno, estamos pensando en no comer, restricción. De hecho, sí hay personas que no deberían hacer ayunos, no deberían hacer ayunos ni intermitentes ni prolongados. Y muchas veces dentro de este grupo de personas están personas que han tenido trastornos alimenticios, sobre todo en donde se privaban de comer. Sin embargo, hay otro tipo de personas, como yo, de pronto tú, que también hemos tenido una mala relación con la comida, pero pues que ya la comida era demasiado importante. Yo, desde que comencé a hacer ayuno intermitente, por primera vez en mi vida, y pues bueno, esto ya hace más de 5 años, siento que yo tengo el control sobre la comida y no la comida tiene control sobre mí. Yo sí salía de la casa y sabía que iba a estar de la casa más de 2, 3 horas por fuera. Yo estaba pensando dónde voy a ir a comer, qué voy a comer, qué tengo en mi cartera. El típico, digamos que yo sin ser diabética, cómo se me va a bajar el azúcar, sino como cada 2 horas. Qué liberante es saber que no tenemos que comer cada 2 horas la mayoría de seres humanos y que podemos seguir adelante con nuestra vida. Si yo salgo y hago mi primera comida a las 12 está perfecto. Si estoy en un avión de 2 horas el vuelo y no quiero comer la comida que me dan, no pasa absolutamente nada si no como por esas 2 horas. Entonces, en mi experiencia personal, de verdad me ha devolvido, devuelto, qué tal la que no se va a hablar, me ha devuelto el control. Ahora siento que yo tengo el control y que la comida y pensar en comida todo el día, a pesar de que yo dedico mi vida a desarrollar recetas bajas en carbohidratos, pero ya la comida no tiene como ese control sobre mí. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverría, hace un poco más de 5 años sigo una alimentación muy baja en carbohidratos que llevo de la mano con ayuno intermitente. No porque me toque, no porque sea obligatorio, sino porque solo aporta beneficios para mi vida y lo hago de manera como intuitiva, se me da. Si tú odias el ayuno intermitente, te da dolor de cabeza, está empeorando tu relación con la comida, te da más hambre esto y lo otro, no lo hagas, no es obligatorio. Pero además de esos años de experiencia que me gusta, digamos, compartir de primera mano lo que ha sido para mí llevar una alimentación baja en carbohidratos y hacer ayuno intermitente, también tengo 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y compartirlo acá contigo todos los días en YouTube. De verdad, le trae mucho valor a mi vida, espero que estos videos también te apoyen mucho a ti. Si no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras. Es gratis, solo hay que hacer clic en el botoncito. También quería darles las gracias. Este es el primer video teórico que grabo desde que llegó la belleza, el botón dorado, la placa de un millón de suscriptores. Han sido varios años acá de trabajo fuerte en YouTube y quiero darte las gracias si tú haces parte de ese grupo de un millón de personas. Todavía me explota la cabeza. Eso solo me motiva a seguir compartiendo acá contigo. Adicionalmente, abajo en la cajita de descripción siempre te dejo los enlaces de mis cursos, de mis libros de recetas, por si quieres aún más recursos que te van a apoyar a tomar control de tu salud, de tu glucosa en sangre, de tu resistencia a la insulina o diabetes. Si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji de un rayo. ¿Saben? Hay como un rayo... Ya que estamos hablando de la energía que da el ayuno intermitente. Y también me encantaría que tú me contaras cuáles han sido los beneficios que tú has percibido haciendo ayuno prolongado o intermitente. Si te gustó el video, dale like y nos vemos mañana. Chao.